Diputado Canelli, ahora sí entiendo que pido la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Para hacer una pregunta nomás en relación con las conexiones de VPN. Y la pregunta es si es estrictamente indispensable conectarse, por un lado, con la computadora, por otro lado, con el teléfono. Si uno se conecta con la computadora por VPN, ¿no se puede hacer todo ahí en la computadora? Diputado. Y sacarse la foto.